¿Cómo te va? Chagrita perdió en el último minuto contra Quilmes. ¿Y qué hay que hacer? ¿Hay que salir a perder fuego todo? ¿Fue un desastre el equipo? No. Chagrita jugó un gran partido que mereció ganar. Ni siquiera el empate hubiese sido justo. Y sin embargo se quedó sin nada. Siempre te descuento que me gusta mirar los comentarios, saber qué piensa la gente en el pospartido. Por eso creo que no es necesario que termine el juego y salir corriendo a hacer el video. Mucho menos en situaciones como estas, en donde te quedas recaliente porque perdés un partido que tendrías que haber ganado. Pero lejos de salir a hacerse el eufórico y putear contra todo el mundo, que entiendo que es una moda, que a lo mejor muchos creen que eso te genera seguidores, no es nuestra onda. La onda tratar de hacerlo periodísticamente, con racionalidad y desde la frialdad, después de analizar un poquito más. Un partido en el que Chagrita padeció esa lesión de Salinas en el momento, a los cinco minutos de juego, creo que influyó psicológicamente y le costó un poco recuperarse. Pero sin lugar a dudas fue el mejor de los dos. Te decíamos en el análisis previo que Quilmes era un equipo con buenos jugadores, sobre todo en la mitad de la cancha, pero que no era punzante, que no era vertical, que le costaba generar situaciones de gol. Bueno, pasó Chagrita con la presión, más allá de que te haya llenado Quilmes en la mitad de la cancha con volantes, lo neutralizó con la presión, con los huevos, le quitó la pelota. En el primer tiempo a lo mejor la tuvo un poquito más que Quilmes, parecía más desde lo visual, pero no generó situaciones de gol, no llegó nunca. Y las chances las tuvo Chagrita a través de Cojito Rodríguez en casi todas. Creo que alguna puede haber sido responsabilidad de Coco, después en el resto lo taparon justo, en una que Pombo le mete una pelota encortada por la izquierda, el arquero lo atora bien, es mérito del arquero. Pero más allá de eso, tampoco hay que engañarnos. De decir que Chagrita es una máquina de errar goles, no ha generado tantas situaciones de gol, quizás sea un déficit. Para mí habría que animarse a jugar con un hombre más de punta, con un delantero que acompañe a Salinas o Alquitero. Lo que pasa es que ya no tenemos más delantero. Tenemos esta maldición de que Ramiro Costa se nos recibe en el primer partido, ahora Salinas, después Cosimano, que era el reemplazante. Hay que hacer algo, y más allá de que muchos no crean y que hayan pasado cosas como para creer que hay una especie de maleficio. Pero bueno, es un tema aparte, ¿no? Y menor. Creo que Chagrita le jugó un buen partido, le hizo un buen primer tiempo, insisto, tuvo las situaciones, y en el segundo tiempo fue el único equipo de la cancha. Lo neutralizó totalmente un Quilmes que se vio apurado, se vio confundido, no podía parar a un Chagrita que tuvo la pelota, se la manejó, un Chagrita con muchos puntos altos, más allá de lo que muchos comentan. Gran partido de Vera, en la marca y yéndose adelante, gran partido de Nico Chávez, sobre todo en el final del primer tiempo, y gran parte del segundo, Watson otra vez volvió a cumplir, pasaje, más allá de que muchos veo que le dicen que es un amargo, un frío, cada vez que lo menciono voy a decir que para mí es un jugador diferente, que tiene una frialdad enorme para saber qué hacer cuando tiene tres hombres encima y limpiar la pelota para dar un pase bien. Quizá no aparezca con demasiada frecuencia, puede ser, quizá no sea el hombre indicado para jugar el partido con el cuchillo entre los dientes, sí, no es la naturaleza de ese jugador, puede otra cosa, pasaje, pero cuando aparece generalmente resuelve bien, está bajo Pizano, está bajo Coquito, que son los hombres que alimentan el juego del Chagrita, Pombo, creo que es un acompañante de ellos dos, de hecho Pombo es suplente en este equipo, pero las desgracias que nos han dejado vivir lo han puesto como titular en todos los partidos, pero más allá de eso, creo que Chagrita está lejos de ser un desastre, está lejos de que todos queramos salir a prender fuego todo, y creo en esta postura que muchos tienen de lo que hubiese pasado si pasaba lo que no pasó, que es algo totalmente incomprobable, me sumo a este juego y digo que si Salinas hubiese estado, no sé si más 90 minutos, pero gran parte del partido Chagrita lo ganaba fácil, porque lo que le faltó fue eso, el hombre que terminara la jugada, muchas veces es cierto, se tiraron centros a la nada misma, se armó la jugada y se terminó mal, muchas veces se pateó desde afuera, que es lo que necesita Chagrita, que se haga con mayor frecuencia, pero cualquier parte, un tiro de Beltramore, Beltramore para mí es lo más bajo que tiene Chagrita en este momento cuando le tocó entrar, no ha podido demostrar todavía, pero digo que la tiró a la cuarta bandeja, cuando se patea el arco hay que generalmente acomodarse mejor, y muchos critican que Villeri no salió a buscar el partido, todo puso Villeri, lo que tenía lo puso todo, le quedaron a Lazarte y Donque en el banco, nada más, todo lo que tenía ofensivo lo puso, entró el negro Figueroa, que lo criticaron de que no lo quería poner, que mostró el negro que por lo menos sigue siendo amigo de la pelota, negro, porque no le pegaste ahí cuando la corriste, ahí era el fierrazo en la primera movida y el gol de Chaka, pero bueno, nada, era una de las primeras pelotas que tocaba Figueroa que mostró que puede jugar, poquito tiempo, pero va a tener otras oportunidades, en líneas generales creo que Chaka jugó bien, hizo un muy buen partido que lo borró por momentos de la cancha a un Quilmes que muchos tildan como el Cuco y como el gran candidato para el ascenso, en la cancha de ellos mereció ganar claramente el partido, hay que mejorar una serie de cosas importantes, hay que ver qué es lo que está pasando con lo físico, más allá de que muchos fueron golpes, es muy raro que se lesionen tantos jugadores en tan poquito tiempo, después de una pretemponada, pero bueno, es un tema a analizar también, creo que no es para desesperarse, creo que Chacarita hizo en Quilmes lo que tenía que hacer y por esas cosas que tiene el fútbol lamentablemente termina perdiendo un partido que insisto, si lo empataba nos veníamos con bronca porque merecíamos más y nos venimos sin nada, a veces se da, me quedo con lo de Losas, todos lo quieren colgar en la Plaza de Mayo, parece que todos estuviesen esperando que le hagan un gol a Chaca para liquidarlo, para meterle un tiro en la cabeza a Losas, me quedan dudas en cuanto al gol de tiro libre, pero quizás haya estado mal parado, pero también hay que decir que ha mejorado mucho, que ha descolgado los centros, que ha respondido bien abajo de los tres palos, no sé si es para matarlo, yo, desde mi punto de vista, no lo voy a hacer, puede ser un error del arquero y no creo que Villeri termine prendiendo los fuegos después del gol de ayer que no fue determinante, no tengo ninguna duda de que ni contra Tigre ni contra San Miguel los goles fueron responsabilidad de Losas, para mí no, pero bueno, la gente en la calentura es entendible, se la quiere agarrar con cualquiera, pero creo que no es para tanto, creo que Chacarita está en carrera, lo decimos siempre, todavía falta mucho, ¿hay que ajustar las cosas? Seguro que sí, pero ayer salió a hacer lo que tenía que hacer, fue el dominador del partido, fue el mejor de los dos, debió ganarlo y lo terminó perdiendo por un zapatazo en el último minuto, lo condenan a muerte también el pibe Cardoso que cometió esa infracción que sí fue infracción clara y que no tenía otra chance porque se le metía González en el área, está bien, suele pasar, y un párrafo aparte con el árbitro, que tuvo mucho que ver, no es que nos cobró un penal en contra ni que nos haya cobrado un penal, pero no hace falta esas chiquititas que te van cortando el partido y que te rompe la cabeza a medida de que vas jugando y te las cobras siempre en contra, siempre son una influencia importante, pero más allá de eso, Chacarita lo pierde porque fortuitamente le meten ese zapatazo en uno de los pocos tiros al arco en contra en todo el partido. A no decaer, vamos a salir adelante, tenemos con qué, hay que recuperar a los lesionados y cuando Vigeli tenga el equipo que tenía en mente para poder afrontar este campeonato, las cosas, sin lugar a dudas, van a ser distintas. Gracias por estar del otro lado, gracias por los comentarios, ayer sumamos 100 suscriptores más en este canal que recién empieza, chiquito, y para nosotros es un montón y tiene que ver con ustedes, así que suscríbete al canal, seguí engrosando este número que va a haber muchas novedades y te agradecemos mucho una vez más por estar del otro lado. Comenta si estás de acuerdo o no, está todo bien, la intención de esto es generar un debate con ustedes y que ustedes también puedan participar. Los esperamos en el próximo video y no se olviden, el domingo vamos a estar con Chacatalleres todavía no se sabe dónde y antes con el análisis de Talleres. Suscríbete a Espresión Chacarita y gracias por estar del otro lado. Abrazo grande.